Recuerdo bien la noche en que usaste este camisón. Fue el día de nuestra boda, susurró el entre besos. Hubiese dado todo lo que tengo entonces por hacerte mía esa vez. Solo necesitabas haberme dicho que me amabas y yo me hubiera entregado a ti esa misma noche, contestó ella esforzándose que en sus palabras fueran inteligibles a pesar de que el aire comenzaba a faltarle alarmantemente. Las palabras de ella entraron en la mente de Terry como el viento que abate las ventanas y las abre de par en par. ¿Hablas en serio? Preguntó el turbado al punto de detener sus caricias para mirarla a los ojos. Por supuesto. Terry esa noche apenas si pude dormir, de solo pensar que acababa de casarme con el hombre que amo, pero que nunca tendría la dicha de ser verdad su esposa. Tú, en cambio, dormías tan tranquilamente que casi te odié tanto como te quiero, contestó Candy, acariciando la mejilla izquierda de él con su palma. Solo fingía dormir. El deseo no me dejaba en paz. No sé cómo le hice para resistirlo, confesó el joven sintiendo con escalofrío el camino de la mano de ella, desde su mejilla hasta el límite del último botón, desabrochado de su camisa. No lo hiciste porque eres un caballero, aunque trates de ocultarlo a veces, respondió mientras desabotonaba la ropa del joven. Pero no sabes cómo hubiese querido no serlo aquella vez, contestó él, apenas en un susurro moviéndose para permitirle a ella continuar desvistiéndolo. ¿Por qué no decirme lo que en realidad sentías ahí mismo? Preguntó la joven encontrando su camino para acariciar el torso desnudo de su amante. Porque pensaba que tú ya no me correspondías. Conociendo tu buen corazón, sospechaba que, de revelarte lo que sentía, tú terminarías accediendo a ser mi mujer solo por compasión. Yo no quería solo tu cuerpo. Quería y quiero tu amor por completo. Y solo para mí. Tonto. Le recombinó la muchacha con dulzura, plantando un beso breve en la base del cuello de él. Mi amor ha sido solo tuyo desde hace mucho tiempo. Percibiendo que la conversación estaba llegando a un punto especialmente débil para él, Terry dudó un segundo en hacer la siguiente pregunta. Pero finalmente se aventuró a hablar animado por las persistentes caricias de ella. Dime una cosa, Candy. Preguntó él buscando el rostro de la joven, las respuestas que ansiaba aún antes de que ella pudiera contestarle. ¿Qué es lo que un ángel como tú pudo haber visto en un hombre como yo? La joven se quedó callada por un momento. De primera instancia se le antojaba increíble que alguien de regularmente irradiaba seguridad y hasta arrogancia como Terry pudiera en el fondo sentirse tan inseguro de sí mismo cuando se trataba de ella y se había esforzado siempre tanto en ocultar esa debilidad suya que a la joven no acababa de sorprenderle el descubrimiento que recién hacía de los temores ocultos de su marido. La situación tenía un carácter agridulce, pero sobre todo, enternecedor que le caló hasta el fondo del alma. —¿De verdad no lo sabes? —preguntó ella posándola más dulce de sus sonrisas, a lo que él respondió mudamente con una negación de cabeza. Ella suspiró y le contestó. —¿Pudiera hablarte de lo mucho que me atraes mientras cenábamos esa noche? Me fue imposible dejar de verte y tuve que aceptar que siempre me gustaste, desde la primera vez que te vi, y muy a mi pesar. Pero si solamente hubieras tenido tus escantos físicos para recomendarte, poco habría durado su efecto sobre mí, y a ti nunca te hubiera llamado la atención una chica que solamente viera lo buen mozo que eres. Un hombre como tú debe estar cansado de la adulación femenina. Sin embargo, no bien llegué al colegio, tú abriste paso en mi corazón día a día y dejándome ver los rasgos bondadosos de tu alma, que tanto te esfuerzas en ocultar de los demás. —Me defendiste de Neil sin conocerme, ayudaste a la abuela de Patty, y me salvaste en más de una ocasión de ser descubierta en mis escapadas. Aunque te empeñes en hacerte el duro, yo sé bien que en realidad tienes un corazón noble y generoso. Quien te oyera, pensaría que soy el hombre perfecto, y Dios sabe que estoy muy lejos de serlo —contestó él conmovido. —No existe el hombre perfecto —Terry rió, ella dibujando el contorno de sus labios con el de él con su dedo índice. —Existes tú, impulsivo, rencoroso y hasta violento, pero también sincero, valiente y capaz de sacrificar la propia felicidad por la de otros. —Te amo por todo eso en su conjunto, porque cada rasgo de ti encuentra su perfecta contraparte en mí, como ningún otro ser humano que he conocido. Sé que eres desconfiado y receloso, pero conmigo puedes ser tierno como el que más. —Es un gran halago saber que tu ternura es exclusivamente mía. —Imposible no amarte —cayó ella entonces sintiendo la fuerza del sentimiento que sus palabras habían despertado en él. —Has extasiado mi alma, mujer —dijo él entonces con voz enronquecida por la emoción. Y luego, titubeando aún, acercó sus labios al oído de ella para hacerle una confesión más. —La ironía es que, aunque cuando tus palabras han traspasado hasta lo más íntimo de mi espíritu, mi cuerpo está respondiendo con un deseo tan ardiente por tu cuerpo que temo que ahora te asustes si lo libero. —Porque soy consciente de que todo esto es aún nuevo para ti, mi amor. Terminó el hundiendo su rostro en los cabellos rubios de ella, esparcidos por su almohada, luchando por ahogar en el perfume de la joven los impulsos que le pulsaban la carne. —¿Y si yo te dijera que esta noche estoy dispuesta a complacerte sin límites? —contestó ella sin creer que era su voz la que hablaba. —Se bien que anoche te reprimiste en parte para no lastimarme, pero esta vez es distinto, Terry. Solo puedes tomar mi virginidad una vez, pero puedes enseñarme a complacerte el resto de la vida. Al leer la resolución en la mirada de ella, el precario hilo que retenía la compostura del hombre se rompió y un segundo siguiente, él se volvía a posar sobre ella mientras con dedos rápidos bajaba la cremallera de su pantalón. Las nubes cubrieron la luna y el fuego se extinguió en la chimenea dejando el cuarto en total oscuridad. Candy solamente pudo sentir las manos de Terry buscando el camino debajo de su camisón, levantando la prenda para ir subiendo por sus piernas desnudas, abriéndola sin pedir permiso ni emitir palabra. Sin más preámbulos, el joven se liberó y se fue hincando en la carne de ella en un impulso seguro. Sin romper el acto de posesión, el hombre levantó la joven colocando unos almohadones por debajo de su espalda para poder seguir amándola, estando él de rodillas frente a ella. Aún ambos a medio de vestir en medio de una urgencia amorosa convulsa y racionalmente apurada, muy distinta a su primer encuentro, una vez seguro de que podría mantener el ritmo por un rato el joven, desató las cintas que sostenían el camisón de ella por los hombros para desnudar su toro. Imposible resistirse a la tentación de tomarla con ambas manos. Teniendo todo lo que deseaba de ella en su posesión, piel, intimidad y corazón, él sabía que pronto ambos alcanzarían el clímax, y también sabía que esta vez sería solo el primero de una serie que dudaría hasta el amanecer. Tenía unas ganas locas de amarla sin límites, y ahora no tenía por qué negarse al deseo sin saberlo, que Andy había desatado aquella cadena de caricias dadas por un amante que ella no podía ver en medio de la oscuridad, pero que sin duda sentía contendente besándole los labios con firme pasión. Y tomando los placeres de su cuerpo, la experiencia era sin duda diferente a la anterior en intensidades, pero la esencia del amor que la validaba era, y sería siempre la misma. Seguramente toda la servidumbre estaría murmurando. Desde el primer día en que Andy había pisado la casa de Terry, la joven se había esforzado por ocuparse diligentemente todo el día. No le importaba tener un ejército de empleados para hacerse cargo de todo. La muchacha sabía que tenía que hacer algo de provecho diariamente si quería mantener la calma ante la enervante idea de vivir con Terry. Así pues, levantarse temprano se había hecho parte de esos hábitos de trabajo, lo cual contrastaba con las costumbres noctámbulas de Terry, que por consecuencia solía levantarse siempre tarde. Sin embargo, hacía ya cosa cuantro días seguidos que ambos se la avanzaban de alcoba hasta más allá de las once de la mañana, e inclusive habían pedido si les llevara el desayuno a la habitación. Sí, seguramente los sirvientes estarían comentando los cambios en la rutina a los patrones y los contrastes de humor de Terry, que parecía niño en víspera de Navidad. Pensaba que Andy, sin poder evitar una sonrisita mientras ella cepillaba el cabello. La muchacha había traído ella misma algunas de sus pertenencias a la alcoba de Terrence, y había ordenado un tocador que hiciera juego con el resto del mobiliario, mucho más sobrio y oscuro que el de su dormitorio sentada frente a ese mueble se encontraba ahora, haciendo su toilet ella misma, pues Terry seguía aún en la cama desayunando, y por lo tanto no había forma de hacer llamar a Sophie. A menos claro está que ella decidiera vestirse en la recámara contigua. Sin embargo, parecía que el joven no se sentía muy inclinado a dejarla ir, y mucho menos deseaba hacer ver a Sophie ni por accidente, así que a Andy. Andy había vuelto a su anterior costumbre de vestirse sola, sentado, displicentemente, en el lecho. El actor contemplaba la imagen de la joven mientras ella acomodaba sus cabellos en un rodete, dejando algunos rizos libres en las sienes justamente de la manera en que a él tanto le gustaba. La distracción era tal que él, el té, se le enfriaba en la taza, y la correspondencia se aburría, abandonada sobre la bandejilla de plata en que Spencer le había hecho llegar junto con el desayuno. No obstante, entre las cartas de negocios y las felicitaciones decembrinas, un sobre color paja de letras impresas en tinta, sepia, terminó llamándole la atención la misma. La misiva importaba al destino de sello de la orquesta de la Cámara de New York. Anunciando el inicio de la temporada de invierno, el joven abrió el sobre para descubrir la invitación de cortesía al concierto inaugural, junto con un programa de la música que se interpretaría esa noche. Sería sin duda una ocasión en la que la alta sociedad, artistas e intelectuales de la ciudad, se darían cita. Una idea le empezó entonces a nacer en la mente. Su abogado le había aconsejado que era conveniente dejarse ver en público y buscar la interacción con su círculo de desconocidos. Si los Ligan planeaban sabotear el matrimonio de los Grandchester. Era necesario que la acusación fuera a todas luces y delante de todos los injustificada. De modo que, aunque Terry se sentía más inclinado a permanecer a casa a disfrutar de la recién descubierta intimidad al lado de su esposa, era recomendable hacer acto de presencia en algún evento de relevancia antes de salir de viaje a Linoise. La invitación al concierto le venía como anillo al dedo. —Tenemos una invitación a un concierto. —¿Te gusta la música barroca? —preguntó él, casualmente revisando el resto de la correspondencia sin mucho interés. —¿Te refieres a Bach, Vivaldi y similares? —preguntó Candy al tiempo que contemplaba. —E intentaba vestirse sin hacer notar lo nerviosa que la ponía la insistente mirada de Terry. —No entiendo de música tanto como Annie, pero me agrada —contestó ella distraída pensando que dada la fascinación que Terry parecía tener hacia la lancería, y lo difícil que era ponerse un corset, era mejor pedirse ayuda a él que perder el tiempo intentando hacerlo sola. —Aún, algo abrumada, la joven se acercó a la cama desde la cual la observaban, y volviéndose para que él no viera su sonrojo, se sentó en la orilla. —¿Podrías ayudarme? —dijo la joven sin mirar a su marido a la cara, pero aún, sin verlo, pudo sentir la mirada maliciosa del joven sobre su espalda. —¿Qué te hace suponer que te voy a ayudar cuando realmente quiero que hagas exactamente lo opuesto? —preguntó él en voz baja. El sentido común —Bien, ¿sabes que debemos levantarnos ya? —contestó Candy, conteniendo la risa. —Tú estás de vacaciones, pero yo no tengo deberes que atender. Además, tú mismo acabas de decir que estamos invitados a un concierto esta noche, y por la misma manera en la que comentaste, supongo que quieres asistir. Si no salimos ahora de la recámara, me temo que no saldremos nunca. —En eso, mi amor, tal vez tengas razón. —Con esto, el joven se dio por completo ante el peso de la realidad, conformándose en el simple erotismo de ajustar los lazos del corset de su esposa. Las notas de las cuerdas llenaban el ambiente. En el fondo, el clavecín mantenía el ornamentado acompañamiento al tiempo que el contrapunto se entrelazaba en los oídos de los presentes. —Candy se esforzaba por mantener la atención en la música. Simplemente le habían gustado los conciertos de Brandenburgo. Pero después de varias noches de descanso, escaso sueño, era difícil concentrarse en Bach, o en cualquier otra cosa, sobre todo cuando Terry insistía en dibujar con su dedo índice. Pequeños círculos en la palma de ella. Los últimos acordes se esfumaron en el aire, y luego, los aplausos llenaron el ambiente. Minutos más tarde, la concurrencia comenzó a desalojar la sala. Los granches se desesperaron por un minuto deteniéndose a conversar con un conocido, que por casualidad se encontraron esa noche y luego también salieron a casa. Salieron hacia el hall. A cada paso, Candy podía sentir la constante mirada de su marido. Él siempre presente contacto de su mano, descansando en el brazo de él. Era curioso que antes no lo hubiera apreciado, pero ahora le era evidente que cada momento que Terry, cuando caminaba junto a ella, revelaba una actitud tal vez protectora y posesiva, que curiosamente no le molestaba a ella, más bien la complacía. En esos pensamientos agradables iba sumida la joven caminando al lado de su esposo cuando dejaron la sala de conciertos para abordar el auto. De repente, salieron de algún ángulo de la calle, poco transitada. Una figura inesperada. Se acercó a la pareja. Me alegra ver que mi futura esposa se encuentra en buena salud, dijo con voz conocida por ambos. No es necesario que continúes esta farsa, querida Candy. He venido por ti para llevarte a donde perteneces. La pareja se volvió a encontrarse con la mirada maleciosa de Neil Ligon, que observaba al joven como si fuera un objeto de aparador que se le estaba antojando comprar. Neil disfrutó la sorpresa dibujada en el rostro de Candy. Le gustaba pensar que despertaba el miedo en ella. Pero luego sus ojos se tropezaron con los de Granchester. El hombre parecía sereno, duro como la roca, y con una incomprensible semisonrisa plegándole la comisura izquierda de la boca. Viní a escuchar música, pero ignoraba que el espectáculo incluía la actuación de un payaso, dijo Terry mirando a Neil, como si fuera una cucaracha. ¡Dios mío! ¿Sabes, Candy? Me parece que encuentro esta parte de la variedad de muy mal gusto. ¡Vámonos a casa! No tan rápido, Granchester interrumpió a Neil acercándose a ellos y poniéndose en medio del camino para taparles el paso. La familia estaba enterada de la farsa que ustedes dos montaron y mañana mismo quedará nulificada esta patraña. Candy es ahora mi prometida y vengo por ella. Candy sentía que la mandíbula no le respondía de los nervios. Sin embargo, la mano de Terry sobre la suya le imprimió la fuerza que parecía haberle abandonado. Supongo que vienes a cumplir tu noble misión acompañado de alguno que otro amigo que habrás encontrado en el distrito rojo de la ciudad. ¿Me equivoco? Contestó Terry sin partir la calma. Llámalo como quieras. Entrégame ahora a mi prometida, exigió Neil. Mientras de la sombra los dos hombres se acercaban y se colocaban a espaldas de los Ligan, comprobando con ello la teoría de Terry. Candy observó que tanto Neil como sus acompañantes se habían llevado la mano a la cintura, como buscando algo por debajo del abrigo. Por su gran desmayo, ella comprendió que estaban armados. Un breve silencio se sostuvo en el ambiente que luego fue abruptamente interrumpido por la carcajada burlona de Terry, sorprendiendo tanto a Ligan como a la propia Candy. Retiro lo dicho, eres realmente un cómico genial, Neil, dijo el joven entre risas mientras movía la cabeza de lado a lado. ¿De verdad crees que yo saldría a la calle para exponer a mi mujer a una situación como esta y así como así? Agregó luego él poniéndose serio y deteniéndose a acentuar sus palabras con toda intención. A tiempo que hablaba, unos gatillos sonaban a espaldas de Neil y sus hombres, para sorpresa de Candy. Cinco hombres que habían salido de un auto estacionado de enfrente estaban ahora detrás de Neil, y sus acompañantes, apuntándoles muy de cerca. Los hombres de los Ligan instintivamente llevaron las manos ante los ojos pasmados de Neil. Su rival dio un paso al frente quedando muy cerca de él, haciéndose patente la diferencia de estatura y complexión de los dos. Ligan no era un hombre bajo, pero frente a Terry se veía realmente pequeño, y a decir verdad, justamente, se sentía el propio Neil. Escúchame bien, payaso de quinta. Ya me cansé de tus juegos estúpidos, amenazó Terry tomando a Neil por el cuello de la camisa, con un solo y violento movimiento de sus manos. Si tu familia quiere guerra a Neil, estoy dispuesto a dártela. Pero no pretendas jugar al gánster conmigo, para eso te falta inteligencia y agallas. En lugar de eso deberías usar los escasos sucesos que tienes en esconderte. Utiliza los escasos sesos que tienes para esconderte lo mejor que puedas, porque tienes una cuenta pendiente conmigo que voy a cobrar tarde o temprano. Diciendo esto último con una voz cargada de coraje, el joven saltó a Neil empujándolo, para luego tomar la mano de Candy y abordar su auto. La escolta hizo lo propio en el auto. —¡Mañana la historia será diferente, Grant Chester! —gritó Neil en medio de la noche. Pero los autos se habían perdido ya en la oscuridad y solamente sus dos matones pudieron escucharlo. La mitad de Candy se había quedado absorta en los copos de nieve que observaban caer sobre el jardín interior de la casa parada en la ventana de la alcoba. La joven recordaba el desagradable encuentro con Neil esa misma noche. —¿Preocupada? —preguntó Terry abrazándola por la espalda. —Ella no contestó. —Si temes por lo que ese estúpido ligan —dijo— acerca de anular nuestro matrimonio, déjame decirte que tu familia no tiene suficientes bases legales para hacer lo que pretenden. Aclaró él, haciendo girar a la joven suavemente para que descansara su mejilla sobre el pecho de él. —Aunque consiguieran sobornar a un juez para que fallara a favor de ellos, aún así nosotros podríamos apelar. Si por otra parte ellos hacen cualquier movimiento para reclamar tu custodia, mientras se resuelve el asunto, antes de que tengan la orden en mano, yo te sacaré del país. —¿A dónde iría, Terry? —preguntó la joven alzando el rostro a la armada ante la noción de tener que huir sola, como si fuese una criminal. —¿Querrás decir a dónde iríamos, Pecosa? —Porque yo no pienso dejarte ir sola a ninguna parte —aclaró él, comprendiendo la ansiedad de ella. —¿A dónde más? —A Inglaterra, por supuesto. Recuerda que ahora estoy en buenos tiempos con mi padre. —Si yo se lo pido, él pondrá a nuestros pies toda la fuerza de su poder. —¿Pero tú crees que él esté dispuesto a hacer algo así por mí? —preguntó ella recordando su único encuentro con el padre de Terry, años atrás. —¿Bromeas? —preguntó él sonriendo. —No sé cómo lo hiciste, pero tal parece que robaste el corazón a mi padre. Cuando lo vi, hace casi un año, me dijo que me había equivocado en terminar contigo, y luego, cuando le escribí diciendo que te desposaría, me contestó que casarme contigo era la única cosa sensata que me había ocurrido hacer en lo que tengo de vida, así que no debes temer al respecto. Creo que una temporada en Inglaterra nos hará bien. —Pero, ¿y tu carrera? —volvió a indagar ella con la misma ansiedad. —Eso… eso puede esperar. —Después de todo, no creo que vayamos a necesitar mucho tiempo lejos. Mientras estemos allá, nos casaremos por las leyes inglesas, y en cuanto estemos en cinta podremos regresar a América sin temor de ninguna anulación posible. Terry dijo la última frase, de un solo impulso. La idea de Candy llevando a sus entrañas un hijo de él era para su mente una especie de indulgencia emocional que nunca antes había experimentado. Sin embargo, Terry no estaba seguro de cómo lo tomaría ella, ya que hasta el momento ninguno de los dos había tocado el tema. —¿A ti te gustaría que eso ocurriera pronto? —indagó la joven, recordando sus propios deseos de tener en brazos al hijo de Terry. —Supongo que los eventos recientes conducirán a ello tarde o temprano. Sería ingenuo pensar lo contrario. —Si me gustaría, me gustaría mucho —aceptó él, deseando que ella lo confirmara directamente, su propio sentir. —¿A ti te molestaría? —Por supuesto que no, Terry —se apresuró ella a aclarar. —He deseado un hijo tuyo por mucho tiempo. —Nadie me haría más feliz que saber que lo llevo ya en mis entrañas. Ambos se abrazaron más fuertes y se quedaron callados un rato, compartiendo en silencio la dulce perspectiva de una familia propia. No obstante, él podía sentir que, a pesar de sus calculadas previsiones para mantener protegida a Candy, todavía había algo que incomodaba a la muchacha. —¿Qué pasa, Candy? —¿Tienes aún miedo de que te separen de mí? —preguntó él de nuevo. —No es eso. No puedo dejar de pensar en lo que tú le dijiste acerca de una deuda pendiente que tienes con él. —Es solo la verdad. No pienso perdonarle el que te hayan atacado en el parque. Ni puedo dejar de pasar una ofensa como esa. —Así como así, vengarte no nos serviría de nada, mi amor —replicó ella mirándole a los ojos suplicante. —Tuve tanto miedo esta noche por lo que pudiera pasarte. Si se diera un enfrentamiento y resultaras herido o... —Así que eso es —interrumpió él sonriendo mientras la tomaba el rostro de ella con ambas manos— —Sabes que eres imposible. Con Ligan amenazándote, a ti solo te preocupa lo que pueda pasarme a mí. No pienses en ello. Sé cuidarme muy bien. Prométeme que cuando vayamos aclarado todo este asunto con mi familia, tú olvidarás lo que me pasó antes —pidió ella, aún inquieta. —No, Candy, no puedo prometerte eso. Neil tiene que pagar ante la justicia lo que intentó hacer y yo no voy a descansar hasta lograrlo. —Eso lo entiendo —aceptó la muchacha—, pero al menos asegúrame que pase lo que pase no te mancharás las manos de sangre, ni te arriesgarás innecesariamente. —Supongo que si no te lo prometo no me dejarás en paz. —¿Me equivoco? —preguntó él riendo si ella asintió con la cabeza. —Como osó la respuesta. —Creo que puedo asegurarte al menos que nunca intentaré cobrarme con la vida de Neil por lo que pasó. Pero si él nos ataca voy a defenderme. Si ese idiota intenta algo violento y tengo que elegir entre protegerte y preservar la vida, me temo que mi reacción no será a favor de él. —Dios no permita que eso pase —exclamó la joven hundiendo el rostro en el pecho de él. —Yo también lo espero, Candy —repuso él, acunándola en sus brazos diciendo para sus adentros que era muy probable que las cosas terminaran de manera violenta, muy a pesar de los deseos de su esposa. Sin embargo, prefirió guardarse sus presentimientos solo para sí. Como ya era de esperarse, a la mañana siguiente los granchistas recibieron la visita de George solicitándole que acompañaran a Waldorf, Astoria, donde se hospedaba la tía abuela. Candy palideció de solo pensar en lo que vendría, pero la mano de Terry en la suya. Dándole un apretoncito le dio confianza. El enfrentamiento formidable, con la no menos formidable tía abuela, tendría que darse tarde o temprano. Así que era mejor que fuese lo antes posible. Emilia, al roito, depositó su taza de té sobre el plato con gran lentitud. Sus movimientos mesurados eran señal inequívoca de lo muy molesta que estaba cuando Elisa y Neil le habían revelado la verdad detrás del matrimonio de Candy. Poco le había faltado para que le diera un ataque al corazón. No solo estaba el enorme, el nombre de la familia, en gran peligro, sino que ella resultaba ser víctima de un engaño burdo y malintencionado. Ella, justamente ella que había hecho todo lo posible porque la auspiciara, esa tuviera una educación decente y luego se había esmerado en procurar casarla ventajosamente. Así era como le pagaba Candy. La muy estúpida planeaba divorciarse. ¡Qué escándalo y qué deshonra! Ahora Emilia tendría que ser implacable. La opción que Neil le ofrecía de casarse con Candy para salvar el honor de la familia era sin duda buena, pero en ese justo momento los pensamientos de la señora Elroy fueron interrumpidos por la leve, un leve toquido de puerta en su habitación. El momento había llegado. Después de que la señora formulara un discreto entre, la puerta se abrió, dando paso a George con los Granchester. El rostro de la anciana enrojeció de coraje solo de ver a Candy. George, señor Granchester, saludó a la mujer ignorando intencionalmente a la joven. Tenía tantos motivos para estar molesta con Terry como con Candy, pero sencillamente no podía hacerlo tratándose de un joven tan encantador que en el fondo parecía estar tan enamorado de Candy como atestiguaba la carta. No, definitivamente no, no podía estar tan enojada con él como lo estaba con esa testaruda y tonta de su sobrina. Llama a los muchachos, George, ordenó la mujer tratando de serenarse y luego, con un gesto de forzada cortesía, indicó a la pareja que tomara asiento frente a ella. Está bien, señora, respondió George, desapareciendo por una de las puertas de la suite. Han llegado a mis manos noticias de las más escandalosas naturalezas. Candice inició. Emilia cuando George hubo salido noticias que me dicen que tu matrimonio con el señor Granchester aquí presente fue urdido a la ebosa y ventajosamente por ti para evitar casarte con Neil. —¿Es cierto? —preguntó la mujer dirigiéndose a la joven con la más altiva y desteñosa de las miradas. —¿Es cierto, tía abuela? —contestó Candy con frialdad. —¿Entonces cierto también que parte de tu plan es divorciarte en menos de meses o unos meses más? —preguntó la mujer sonando cada vez más impertinente. —¡Muchacha desvergonzada! —explotó entonces la mujer sin poder contenerse más. —Seguramente querías esa libertad para llevar la vida escandalosa que siempre te ha gustado. —¿No es así? —Señora, le sugiero que miras sus palabras. Intervino entonces Terry sin poder contenerse más. —Y yo te sugiero que miras las tuyas, Granchester. —Deberías estar rogando que no te demandáramos por cada dólar que tienes, miserable. —dijo Neil que entraba en esos momentos a la habitación, seguidos de George y Elisa. —Silencio, Neil. —Estoy hablando yo. —recombinó la vieja y sin mirar a sus sobrinos les hizo la seña para que se sentaran y callaran. George se retiró discretamente. Terry apenas sí podía creer la desfachatez de Neil. —De presentarse frente a él después de la escenita melodramática de la noche anterior. De buena gana le hubiese roto la nariz de un golpe en esos momentos, pero decidió que debía controlarse por el bien de Candy. Por menos, hasta que se aclararan las cosas con la tía abuela. —¿Cómo es posible que tú te comportaras tan malagradecidamente con nosotros cuando hemos hecho tanto por ti, mujercita? —continuó la tía abuela, aún encendida por el descaro con el que Candy había aceptado las acusaciones. —Nunca he hecho nada contra ustedes, lo que pueda avergonzarme —repuso Candy sin dejarse intimidar. —¿Te parece poco el planear divorciarte? —¿Cómo? —Divorciarte, dije. —Bastardo. —¿En tan escandalosas circunstancias? —¿Tienes idea de la resu... —¿La qué? —La deshonra, bastardo. —Gorocero, atrevido, vulgar. —¿Qué te traerás el apellido Andri? —reclamó la anciana cada vez más enojada. —No tiene caso gastar palabras con esta huérfanatía. —reclamó Elisa sin resistir. —El particular, en aquella especie de juicio en que Candy parecía ser la acusada. —Una criatura como ella que creció en los establos jamás logrará entender las delicadezas morales de las que usted habla. —Y una serpiente ponzoñosa como tú seguramente sí entiende más de esas delicadezas y al mismo tiempo es capaz de poner espías en la casa de las personas y robar corresponde sea privada. —A punto Terry sin perder oportunidad. —Y una cosa más. —No sé quién es la tal Patia que... —Me traicionó. —¡Venenosas espías! —¡Ponzoñosas! —Una serpiente ponzoñosa como tú. —Una serpiente ponzoñosa como tú. —Seguramente sí entiende más de delicadezas y al mismo tiempo es ser capaz de poner espías en el canal. —Lo hice porque sospechaba que había algo turbio en esa boda. Intempestiva de ustedes. —Cuando era claro que tú habías terminado con ella desde hace meses. —No me arrepiento de haberlo hecho. —Ustedes han engañado a la familia. —Contestó Elisa, airada. —Ese es precisamente el punto. —Señaló la tía abuela interviniendo. —Estoy sumamente indignada con el hecho y quiero una explicación más allá de esa aceptación desvergonzada de lo que ha pasado, Candice. —Dime, ¿por qué paga de esa forma al tío abuelo William, después de que todo lo generoso que fue contigo, la vieja había tocado justo donde la llaga más le dolía a Candice? —Sin poderse contener más, la joven levantó del sofá, que estaba sentada y con un gesto de reprimido enojo miró a la vieja y a los Ligan con indignación. —Tiene usted razón, tía abuela. El señor Andri fue muy generoso siempre conmigo, por eso no le daba derecho para disponer contra mi vida como si yo fuese una mascota o peor, una cosa inanimada sin sentimientos ni inteligencia. —Yo siempre guardé hacia el tío lo más profunda gratitud por haberme adoptado, pero no podía tolerar que él me obligara a casarme con Neil Ligan, a quien odio —dijo la joven dirigiendo a Neil una mirada tan dura, que hasta el joven Ligan, que era un descarado, se sintió incómodo por un momento. —¿Usted dijo que no tendría opción más que casarme con él o con otro mejor postor? ¿Sabe usted qué me hizo sentir como un mueble en subasta? —Terry, quien ha sido siempre un amigo y aliado mío, me propuso ayudarme ofreciéndome matrimonio y mi libertad al término de un año. —No veo que quiera, no veo que sería más inmoral, si usar esa artimaña para verme libre o aceptar hacer votos de amor eterno con un hombre por el que siento solamente el más profundo de los desprecios. —¡Y asco! —Pompática. —Después, ese hombre aún está dispuesto a aceptarle en cuanto a ese absurdo matrimonio tuyo. —¡Queda anulado con tal de salvar la reputación de la familia! —apuntó Neil con aires de gran señor, gozándose de decir al fin el papel de héroe que tendría en los planes de la tía abuela. —No veo cómo vas a hacer eso cuando no habrá ninguna anulación ni divorcio que proceda. Intervino entonces Terry, que no aguantaba ya más aquella comedia de mal gusto. —Si me permite, señora Elroy, dijo él luego dirigiéndose hacia la anciana tratando de usar la poca cortesía que le quedaba. Quisiera sacarla del error que usted se encuentra. —¿A qué error se refiere, señorito? —Creo que las cosas aquí han quedado ya más que claras, respondió la mujer con gesto altivo. —Me refiero a la idea equivocada que la hace a usted suponer que voy a divorciarme de Candy, explicó Terry mirando a Neil y a Lisa con rabillo del ojo. —Si bien es cierto que ese era el plan inicial, debo confesarle que en los últimos días Candy y yo hemos tenido tiempo suficiente para reconsiderar las cosas y puedo asegurarle que hemos llegado a un entendimiento. —La tía abuela, no deje que la envuelva de nuevo con sus mentiras. Es claro que solamente quiere ganar. —Tien... —Silencio, Elisa, interrumpió la vieja. —¿A qué tipo de entendimiento se refiere usted? —A lo único posible entre un hombre y una mujer que se aman, explicó Terry gozándose en cada palabra de la frase mientras miraba a Neil burlonamente. —Creo que si usted ha leído la misiva que tan vergonzosamente salió de mi casa para llegar a sus manos, se habrá dado cuenta que yo, a pesar de haber estado dispuesto a mantener un matrimonio solo de nombre con Candy con tal de salvarla, en realidad, estoy enamorado de ella. —Siempre lo he estado, y no es secreto que ella y yo tuvimos una relación de noviazgo anteriormente. Nos separamos por una decisión mal tomada de parte de ambos. Más tarde, pensando que ella ya no guardaba más desde a mí ningún efecto romántico, decidí ayudarla dándole mi nombre por el tiempo que fuera necesario para que fuera libre y sin pedirle nada a cambio. Lamento haberle hecho a usted objeto de un engaño, pero las circunstancias nos obligaron a ello. Sin embargo, en el transcurso de los últimos días, Candy y yo hemos descubierto que nuestros sentimientos coinciden, y por lo tanto la separación no solo se vuelve innecesaria, sino que ahora la sola idea no resulta intolerable. —¡Mentira! —Tengo un testigo que seguramente echará por tierra todas esas mentiras, explotó Elisa poniéndose de pie. —Si te refieres a Sophie, dijo Candy entonces, que ella confesó ya que las chantajeabas con la ayuda mediática que le dabas para su hijo, y está arrepentida de lo que ha hecho. Sobre todo cuando ella misma se ha dado cuenta de que Terry y yo nos queremos y nos deseamos, no deseamos separarnos. —Pero esa Sophie es una desgraciada, huérfana bastarda, ¿cómo se va a atrever a hacer una cosa como esas tartamuda? —Mira, respeta a Sophie, si ella a veces tartamudea... —Es porque ella es una niña en su corazón, es una niña pequeñita, no seas abusiva con ella, respétala. —Si es a tatareta estúpida que no volvió al canal. —Tienes que respetarla, Elisa, no seas tan venenosa, deja a Sophie en paz, ella se arrepintió de todo lo que hizo. Y prometió volver. —Como usted verá, continuó Terry dirigiéndose de nuevo a la tía abuela, apropiando que Elisa había quedado como muda al comprender que Sophie la había traicionado. —No solo es ocioso hablar aquí de una anulación del matrimonio, sino totalmente impercedente cuando la unión ha sido consumada en todos los sentidos y no existe voluntad de ninguna de las partes para separarse. —Eso no te lo creo, gritó ni el desesperado. —Pues... —Estoy dispuesta a pasar cualquier examen médico que sea necesario para probar que es imposible hablar de una anulación, propuso Candy, retando a Neil con la mirada y gozando la expresión de asombro y coraje en el rostro de Elisa. —Nada de eso será necesario, dijo una voz profunda al tiempo que George y su acompañante entraban a la habitación. Intempestivamente. Todos se quedaron mudos de asombro sin saber cómo interpretar lo que veían. —Junto a George había un hombre muy alto, de cabello rubio, secosa azul, cielo, que vestía un traje oscuro e impecablemente cortado. Su paso al entrar a la habitación era seguro y firme. Como el de los hombres que han dado largos caminos y visto el mundo, para Elisa era un don de nadie. —Un don nadie. —Que seguramente había robado el traje, claro que ella llevaba para Neil. —Era un malviviente para la diabuela, era la última persona que había podido esperar en semejante momento. Y para los Granchester, era un rostro amigo, que simplemente no podía ubicar en el entorno en que ahora estaba. En suma, para todos era una sorpresa desconcertante. —¿Podrías explicarnos qué significa esta burda interpretación, George? —preguntó Elisa, que fue primera en reaccionar. —Sí. —¿Cómo te atreves a traer este vagamundo con semejante momento? —acudió Neil, envalentonado por la intervención de su hermana. —Silencio. —¿No saben lo que están diciendo? —interrumpió la diabuela, dirigiéndose a sus sobrinos con el tono más severo posible y después dirigiéndose hacia el hombre de traje oscuro. —Añadió con familiaridad. —No esperaba que escogieras presentarte ante nosotros de esa forma, hijo. —Lo sé. —Pero no es necesario. Es necesario, tía. —contestó el hombre con serenidad. Todo el mundo se quedó petrificado al escuchar la tía abuela dirigirse en ese modo hacia el recién llegado, y más aún al escuchar que él la llamaba tía. —¿Qué es el momento para hacerlo? —preguntó la vieja dudando, a lo que el joven asintió calladamente. —Comprendiendo la resolución en los ojos del hombre, la vieja aspiró hondo y se volvió de nuevo hacia los otros jóvenes. —Está bien. —Si así lo prefieres, señores, permítame presentarse a la cabeza de la familia Andri. —Los rostros de todos se transfiguraron con asoramiento. —¡Dios mío! —La señora Elroy tomó un respiro antes de proceder a explicarse. —Se quedó toda la vida. —Se quedó toda la vida. —Les hemos hecho creer que el señor Andri era un hombre de más edad. —¿Es pues necesario que les confiese ahora en secreto de familia? —El tío abuelo William Andri murió realmente hace muchos años, pero nosotros ocultamos el hecho esperando que durante ese tiempo su único heredero creciera hasta tener la madurez necesaria para poder hacerse cargo de los negocios familiares. —Mientras tanto, George y yo nos hemos encargado de representarles, sin embargo, el tiempo es ya el justo para que, mi sombrino, William Albert Andri, dame posesión de su fortuna y ustedes son, pues, los primeros de la familia en enterarse de esto. Él es el actual patriarca de la familia que a ustedes crea en un hombre anciano. Cada uno de los jóvenes presentes quedaron atónitos ante semejante revelación. Cada uno se vio súbitamente asaltado por preguntas sin contestar al ponderar el peso de una información tan desconcertante. Todos estaban confundidos, pero ninguno más que Candy fue la primera en romper el pesado silencio que salió de las palabras de su tía abuela. —¡Tía abuela Elroyd! —la llamó la joven sintiendo que su voz sonaba muy lejos— ¿Puede usted decirme quién fue la persona que me adoptó? ¿Fue el anciano señor Andri? —No, Candice. Esa idea alocada solo pudo habersele ocurrido a William. Aquí presente. Él es tu padre adoptivo. Un nuevo e incómodo silencio corrió en la sala. Candy no podía entender ni un apice de aquel misterio. Si Albert era en realidad su padre adoptivo, ¿por qué no se lo había confesado antes? Y sobre todo porque él, que era su amigo, había tenido la primera intención de casarla con Neil. Nada parecía tener sentido. —¡Hay todavía muchas cosas que aclarar! —¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Soy Albert. ¿Cómo están? ¡Albert! 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 —Hay todavía muchas cosas que aclarar —dijo al fin Albert, indicando a todos que se sentaran. —Siéntese por favor, muchachos. Todos pues lo hicieron esperando que el señor Andri se explicara. —Tal vez la primera persona a la que debo disculpas aquí sea a Neil. Todos se quedaron desconcertados. Neil, por supuesto, que no podía creer su suerte. Empezó a pensar que tal vez no todo estaba perdido. Sabía que Albert siempre había sido amigo de Candy, así que esperaba que las cosas serían negativas para él. Pero este nuevo giro de los acontecimientos, con un tío abuelo pidiéndole disculpas, seguramente era un cambio afortunado de las circunstancias. —Nunca me has simpatizado, Neil. Agregó el tío abuelo con los ojos duros dirigiéndose a su sobrino. —De niño fuiste un muchacho consentido y malcriado. Ahora eres un hombre sin escrúpulos. Sin embargo, en esta historia jugué contigo para obtener mis propósitos. Y por eso te pido disculpas, aunque no me arrepiento de lo que hice. —¿A qué se refiere usted? —preguntó Elisa sin entender nada. —La siguiente persona a que debo disculpas si con esto entenderán la mayor parte de esta comedia es a Candy —dijo el hombre sin entender la pregunta de Elisa y dirigiéndose a la joven rubia con expresión amable y serena. —Candy, quiero que me perdones por haberte ocultado durante tanto tiempo cuál era tu verdadero lazo que nos unía. Sé que los amigos no deben tener ese tipo de secretos entre ellos, pero tú eras solo una niña y yo no podía echar sobre tus hombros el gran peso de los problemas familiares que yo tengo que llevar. —Sin embargo, como estaba consciente de que ya era un padre adoptivo bastante malo estando siempre ausente en tu vida como William Andry, trate al menos de acercarme a ti de vez en cuando como Albert. Sé que no ha sido lo mismo de tener un verdadero padre, pero he hecho lo que he podido. —Albert, yo no tengo nada que reclamarte. En ese sentido, tú siempre has estado conmigo en los momentos más difíciles —dejo Candy conmovido, aun cuando sus muchas dudas no se resolvían. —Gracias, Candy —contestó Albert con una sonrisa, y luego se dirigió a la señora Alroyd. —Tío Abuela, usted siempre ha estado en contra de mi decisión de haber adoptado a Candy, pero ahora le voy a demostrar que han estado equivocados. Cuando dejé África para al fin regresar a casa a atender los negocios familiares, sufrí un accidente durante mi viaje que me hizo perder la memoria. George y usted estaban sumamente preocupados, pero a pesar de sus múltiples pesquisas, para encontrarme no pudieron hacerlo. Resulta prácticamente imposible encontrar a un hombre en medio de un país convulsionado por la guerra, y aún más cuando este hombre ha perdido la memoria y no recuerda ni su nombre. Yo no traía papeles conmigo al momento del accidente, así que me fue imposible que me reconocieran después de los primeros días se me regresó a América, ya que por mi acento y lengua supusieron que era americano. No, ya que por mi acento y lengua el destino me trajo a Chicago. Aquí perdido en un hospital de beneficencia, aún herido y sin nadie que me ayudara, Candy me ayudó. Para ella yo era solamente un amigo, no tenía ni un centavo en la bolsa. Ignoraba que yo era en realidad un acaudelado padre adoptivo, sin embargo, en calidad de amigo, me extendió la mano e incluso arriesgó su reputación llevándome a vivir con ella, cuando ya no habían razones para justificar mi permanencia en el hospital. Yo no había recobrado la memoria todavía, así que se obstinó en ayudarme, hasta que recuperara. De no haber sido por ella, no sé si hoy estaría aquí con usted, tía. La tía estaba muda de estupor. Desde su regreso sorpresido, Albert no le había dicho nada de lo que había hecho durante toda su ausencia. En vano la mujer había preguntado y exigido explicaciones a Albert, le había contestado que se lo revelaría a su tiempo. Ahora, ¿qué lo hacía? No salía de su asombro. En cuanto recuperé la memoria, decidí que había unas cuantas cosas que tenía que hacer para ayudar a un par de amigos que estaban cometiendo un grave error en sus vidas. Continué explicando a Albert, Pero el plan que yo tenía implicaba que debía seguir usando mi identidad de vagabundo por un tiempo. Fue por eso que desaparecí del departamento dejando tan solo una nota. Candy, por eso también te pido disculpas. No te preocupes, de eso ya hablaremos, ya hemos hablado y no hay problema, no hay problema alguno, contestó Candy inmediatamente. Gracias. Ahora viene la parte más difícil de explicar, y lo voy a hacer rápidamente para que Neil y Elisa aquí presentes puedan retirarse. Les aviso de antemato que la explicación no será agradable para ustedes y no lo lamento ni un poquito, dijo Albert volviéndose a sonar severo. Nunca fue mi intención que Candy se casara contigo. De sobra, sé lo desagradable que le resultas, y después de todas las cosas que tú y tu hermana han hecho en contra de ella, no la puedo ocultar por despreciarte. Elisa estaba a punto de colapsarse. No entendía estas variaciones de ánimo del tío abuelo. No entendía el cuento del vagabundo millonario y mucho menos entendía la explicación que Albert le estaba dando a su hermano. Hubiera querido decir algo, pero había algo en aquel hombre rubio que la intimidaba. Y era algo más que sus muchos millones. Sin embargo, continuó Albert, cuando la tía abuela me comentó que planeaba que Candy se casara con Neil para asegurar que no terminaría desposando a alguien por debajo de nuestra posición social. Se me ocurrió que la situación me ofrecía justo lo que yo estaba necesitando. Así que decidí a la propuesta, pero nunca pensé que el matrimonio realmente se llevaría a cabo. Sentada sin decir nada, ni con palabras ni con expresiones de rostro, Terry observaba a Albert fijamente. Desde el inicio de la presentación de su amigo, como el tío abuelo el joven había comenzado a onir las piezas del rompecabezas con rapidez. No le gusta el sentirse como un peón de ajedrez en aquel juego, pero no se podía quejar de los resultados. Así que, conforme la explicación de Albert, continuaba Terry y se limitaba a disfrutar las expresiones de confusión y pánico de Elisa y Neil. Mi plan era que Candy se casara realmente con Terrence Granchester. Que no solo supo ser amigo cuando él tenía una alta posición social. Y yo pasaba por un simple vagabundo, sino que es el hombre que Candy realmente ama. Las circunstancias habían hecho que ellos se separaran, pero yo me vi en la posición de cambiarlas apropiadamente. Así que usé el compromiso de Candy y Neil para que Candy no tuviera más remedio que aceptar la propuesta de Terry. —Lamento también haber tenido que engañarte, Terry —añadió Albert dirigiéndose a su amigo y ambos hombres intercambiaron miradas de entendimiento sin decir más. —Eso fue truco sucio —exclamó Neil al fin. —No más que los que tú utilizas —repuso Terry con voz calmada pero firme. —En eso estoy de acuerdo —segundó Albert y luego dirigiéndose a Neil continuó. —No tengo intenciones que el matrimonio de ellos se disuelva ni ahora ni nunca. Si ellos decían estar juntos, así será. Y aunque Candy decida divorciarse, no pienso detenerla ni retirarle mi apellido, mi apodo. —Pero, William, no puedes apoyar semejante deshonra para —no se preocupe por eso, tía. Interrumpió Candy tratándose de conservar la paciencia con la anciana. —No voy a divorciarme ni ahora ni nunca, amo a mi esposo. Lo que dice esa carta fue un simple malentendido entre nosotros ya está resuelto. Como dije antes, somos marido y mujer, en todos los sentidos, y tenemos planes de que así sea para siempre. La anciana se quedó callada por un momento, dio unos pasos desde el frente en dirección de Candy. Cuando estuvo cerca de la joven, tomó la barbilla de la muchacha de su mano para reforzarla a mirar los ojos. —Sus ojos —pesó la vía—, no miran ya como los de una doncella, tienen algo más en el fondo. —Está bien —dijo la anciana, rompiéndose en silencio de todos—, creo que eres sincera. —Pero tía abuela —interrumpió Candy—, silencio Elisa. —No me interesa escucharte más —aseveró la mujer con gestos dusto—, y luego, acomodándose el chal que llevaba puesto, volvió a dirigirse a Albert. —Si me disculpas, hijo, me siento un poco cansada después de toda esta escena. —No se preocupe, tía. Yo me retiro para dejarla descansar. —Si Terry y Candy no tienen inconveniente, me gustaría darles una visita —agregó, luego Albert dirigiéndose a sus amigos. —Justamente te iba a sugerir eso —dijo Terry, poniéndose de pie. —¡No! Esto no puede quedarse así —interrumpió Neil, alterado. —No creo ni la mitad de lo que aquí se ha dicho. —¡Cállate, Neil! —le ordenó Elisa, sorprendiendo a todos con su reacción. —¿Ya oíste a la tía abuela? Ella necesita descansar. Nosotros también nos retiramos, tía. De un solo golpe, la muchacha dejó su asiento y prácticamente atrás sacó a su hermano de la habitación. Todos se quedaron atónitos, pero no echaron de menos a los ausentes. En unos minutos más, los demás jóvenes también se retiraron y la tía abuela se quedó a solas a meditar en el brillo extraño que había en los ojos de Candy. Conocí a esa chispa muy bien. Definitivamente el matrimonio estaba consumado. Emilia Elroyd no necesitaba más pruebas. Podía parecer que la trampa de Albert había funcionado a la perfección. Sin embargo, mientras Elisa se retiraba a sus habitaciones, repasaba los hechos recién descubiertos. No iba a darse por vencida. Sin dar una última batalla, el juego aún no había terminado.